fíjate que al nomás estar en esta área de parqueo te puedes percatar que incluso algunas cositas como esta tiene y te comento que este era uno de los lugares mayucas antes también bueno gente se viene un vídeo distinto a los otros creo que voy a contar muchas historias de este sector más que todo porque si está bien fregada este lado miren porque puede que mi visión me haya mentido pero mira acabo de ver que se asomó un niño allá es peligroso o sea hasta agua sucia está sucia el agua está sucia el agua vamos a ir a explorar todavía más este lado de la toma se está con alambre pero si vos me decís este es uno de los bañeros más grandes de el salvador para mí para mí sí si en los baños escuchan unos ciertos ruidos bien hoy sí en aquel sector como que le hacen así yo no se ha escuchado quien anda ahí va pues deben de estar con cosas bueno no se ve prácticamente nada no se ve casi nada pero el palo no voy a hacer que me haga pipí por aquí bueno bichos de aquí lo vamos a tirar híjole no de aquí bajamos las gradas que hay gradas bueno esto es lo que esconde la 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 toma es que a mí ajá como que viene alguien otro lado como que algo va bueno y lo hemos hecho sin cortar esta parte fija y grabando para atrás para atrás lo voy a hacer así va que sí sí mami bichos mami bichos bueno así está actualmente bichos la toma este lugar pues prácticamente creo que debe contar muchas historias pero de este sector más que todo porque si está bien fregada este lado miren ahí yo no es por darles mentira porque nosotros en los videos nos caracterizamos por eso pero ay que no sé si curarlo porque puede que mi visión me haya mentido va pero mira acabo de ver que se asomó un niño allá ay no a dónde de verdad na de verdad de verdad sí allá 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 de aquel lado donde está aquel poste azul ¿cuál bo? aquí el poste azul o sea ¿cómo se dice? la viga esa que está ahí este que va por ahí o sea yo sé que no es nada bueno porque si no se hubiera acercado a mamá porque los niños son curiosos y no sé si me falló mi visión por lo que andamos yo lo que no quiero es quedarme más aquí ya va las las tres ¿qué son? ¿qué horas? cuatro no bueno así está este sector dejen sus comentarios aquí pero se escuchan como ruido atrapa dejen sus comentarios aquí y comente así que vámonos a otro lugar pero bueno y pueden ver cómo está todo esto así que bueno venimos ahorita ya del lugar de ahí atrás ustedes se percataron cómo está todo acá vamos al área de las piscinas es que aquí está súper súper bonito creo que eso que se ve arriba que dice que hay esa bolita no sé por acá se ve a esta es por ahí es de pericos es de pericos creo yo bueno es de pericos bueno hemos llegado hasta el sector este creo que siempre de las piscinas va bueno es de pericos bueno ya bajamos y lo que veníamos viendo que este lugar este es de agua natural aquí es agua natural sí yo creo que sí pero está como vacío está vacío pero sí es prácticamente como hondito porque mira es hondito pero no se ve nada más ya van a observar el otro lugar tiene bastante ajá mira qué bonito este lugar este lugar si no me lo podía muy bien pero sí se ve se ve entretenido y ahí hay un muro mira está bien sucio pero cuál es el problema es de que como no ahogas ese lado es peligroso esos lanas o sea hasta agua está sucio el agua está sucio está sucio el agua está sucio el agua gente no tiene como un como se llama un filtro yo digo que yo me meto y me la explicación y mira que el señor andan bien tranquilos andan bien tranquilos bueno vamos a darle a aparecer en el otro lugar es que lo que yo veo de que viene como un hay un tubo y aquí veo yo que hay hasta pescaditos pescaditos ¿verdad? agua contaminada agua limpia pero eso siempre es de la toma siempre es de la toma no si siempre pertenece a la toma esto bueno bueno vamos a asegurarnos bien pero si este a saber ¿verdad? miren acá son casetillas abandonadas también pero bueno no sé por qué ahí está bueno aquí le está preguntando si es siempre acá de la toma pero el señor dice que no sabe yo me imagino que sí pero pero bueno sigamos bueno ok yo me vine para este lado y lo que yo vengo a ver de bueno de todo lo que viene ese sector esa es la planta va que sí pero ya viste que aquí juela voy a ver bien voy a caer ahí miren bien que todo hasta el cemento dicen que estaba pero llenísimo de lodo y que hubiera gente trabajando aquí para limpiar pero dice que donde viene supuestamente donde cae esta agua donde viene dice de que hay un nacimiento de culebra no yo no quiero saber nada de eso ya me dijo para no meter para no meter y vos querías que fue hasta allá mañana no íbamos a salir espantados que si es lo que yo te di mi pregunta es si aquí hay personas que acceden sin pagar sin pagar bueno hay una posita esta creyente esta mañana eso está bañando ese lado la gente también este muro si es como un riquito va está la calle mira entonces hay gente que se puede meter gratis ándale vamos a ir a explorar todavía más este lado de la toma de la toma se está con alambre esta es la calle que te dije salida dice aquí era antes que te ha parecido ahorita el recorrido y si nos vamos para allá mira si nos vamos para allá vamos a ver más cosas de las que vimos bueno vamos a ir a ver hay que tener mucho cuidado que hay con lo de las culebras que probablemente acá si puedan haber pero si vos me decís este es uno de los bañeros más grandes de El Salvador para mí para mí sí porque tiene de dónde seguir invirtiendo va todo esto mira aquí aquí tal vez que es nueva la persona que está la alcaldía creo que es nueva no sé digamos invierta en estos son como hasta un estadio de fútbol cupiera aquí y no te creo otra casita ya viste ahí ahí o es el muro muro ya me voy a flingir si fíjate lleguemos hasta ahí y nos regresamos porque aquí pasa carro pero no es carro normal es como unas como máquinas sí y si nos venimos acá que puedes ver acá está la otra la otra cosita no hay vigilancia no hay vigilancia aquí no hay vigilancia de este sector ahí está la cancha atrás de la cancha mira una cabaña ve miren esa es una que está completamente dos 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 cabañas ya ni señas de la cabaña son dos canchas de básquet te pregunto yo algo conocías esto de la toma ni conocía la toma cancha de básquet dos son sí vea ya está la otra ah sí verdad esta es la otra ve entonces nosotros vimos aquella sí ah es cierto ya está la otra ajá bueno sí vamos aquí a dar allá mismo vamos y pero hay más monte ¿qué anda? hasta aquí nos quedamos ¿va? sí porque allá vamos a ver hasta allá bueno amichos de verdad que este lugar que estamos recorriendo junto con Kate sí nos está dejando boquiabiertos porque no lo conocíamos hasta acá como es pero hoy usted está viendo acá y está descubriendo cómo es el lugar el lugar está chulo pero aquí viene con máquinas aquí digo yo ajá el lugar está bien bonito pero sí está verdad así como descuidado pues calle los zancudos nos andan comiendo pero bueno vamos aquí y en la noche esto es el miedo bueno amigos así está junto con Kate les decimos nuevamente suscríbase al canal active la campanita de notificaciones y síganos en nuestras redes sociales como Kate Frank así que bye bye uy esto es panco ¿te crees? ajá sí lo toco no hombre no lo toqué ¿te lo ves? no no te va a picar hombre después vas a andar ahí que te pica la mano bueno me va a quemar sigamos bueno amigos hey bichos miren lo que veníamos caminando es donde fuimos allá de allá venimos ajá venimos de aquel sector hay hasta lavaderos allá aquí o sea de toda el agua que viene a desembocar se puede ver cómo están en sí pues los lavaderos qué chido está lavar podemos venir aquí nosotros que no tenemos agua ya ajá sí si tenemos agua pero veas que está bien 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 bonito también me gusta la toma está bonito está bonito lástima que no le dan mantenimiento no le dan ese mantenimiento que pues si uno quisiera ver en los balnearios verdad acá del país pero creo yo que alguien se va a interesar vos en el lugar y le voy a echar mano así que bichos vamos a otro lugar y qué recuerdo les hemos traído porque yo sé que le maté el recuerdo sigamos bueno amigos ya estamos llegando lo que es a la primer piscina hasta ahorita hasta ahorita estamos llegando pero y pues miren para cuando nosotros vinimos esto estaba bien feo el agua estaba sucia y estaba pero al asito del suelo ¿te acuerdas? sí no estaba ni llano pues no pero así miren como está hoy hasta el color vamos a irnos por allá y vamos a hacer una toma como de por allá para allá para que ustedes puedan verla mejor en general no se ve sucia no está bien bonito en el área principal sí se han visto los cambios del año pasado a este año con la nueva administración bueno bichos ya recorrimos todo hasta aquí el video esperate que hay música aquí que no freguemos sí vamos a ver ahí creo que hay una cancha creo que todavía está vamos a ir a ver pero sí hasta de nosotros está la piscina principal que es la que dejamos toma por el por toma porque en ese momento estaba a todo volumen sí entonces por eso vieron la toma ahí pero vámonos más arriba donde está la cancha que eso es el lugar creo que nos hace falta así que sigamos bueno que fuerte y bueno amigos ya estamos aquí en el sector de la cancha esta es la cancha de la toma ella es amplia pero abandonada prácticamente nadie se ve que ven a jugar aquí tenía años de no venir de estos lados pero así queda el sector de la cancha créanme que es uno de los lugares más bonitos vuelvo a repetir creo que lo he repetido bastantes veces acá pero está muy bonito la toma tiene muchos lugares y bueno este es el sector que nos faltaba recorrer el sector de la cancha ahí cae agua abajo cae agua bueno ok ya recorrimos lo que teníamos que recorrer está el nacimiento pero nacimiento de agua pero creo que ya van a cerrar y ir cerrando entonces nosotros también vamos a ir saliendo verdad pero está creo que lo hubiéramos ido grabar hasta allá pero van a cerrar si van a cerrar y pues sí mejor en otro momento vamos a ir por acá así que bichos así ha estado el video ahí comenten ustedes y suscríbanse al canal verdad y ahí opinen qué les parece la toma de este recuerdo y todo lo demás y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy esperamos que les haya gustado esperamos que les haya parecido interesante misterioso todo menos aburrido todo menos aburrido yo creo que sí les ha parecido ahí bonito porque les han gustado esos lugares donde nosotros entramos verdad y ahí está yo sé que venían muchos y decían en la toma está descuidado porque miraban las piscinas y así pero yo sé que tal vez podríamos llegar a ser esos que le han mostrado más allá la exploramos bien que la exploramos bien y eso que nos hace falta todavía ahí el nacimiento pero ya ya es tarde así que amigos nuevamente haciendo las invitaciones acá que se metan al canal activen la campanita notificaciones y suscriban y nos sigan nuestras redes sociales como Kate Frank así es entonces desde aquí desde aquí desde la toma les decimos yo soy Kate y yo soy Frank y nos vemos hasta el próximo video adiós chau chau ¡Suscríbete!